¿Qué es la Caja de Compensación Familiar Compensar? Teniendo el control sobre todos sus productos. Con esta última actualización, desde Vertec, hacemos posible acelerar la adopción del móvil, aplicarlo en experiencia de pago digital, ágil y segura. De esta forma ofrecemos un servicio más cómodo, con un control sobre todos sus productos y accediendo de manera inmediata a los múltiples beneficios que tienen con los establecimientos aliados. Se trata de hacer posible una mejor alternativa de pago a las que ya existen hoy para los clientes de Compensar.